¿Cómo estamos cabros? Bienvenidos a este video totalmente inesperado En el cual, bueno, quiero hablar de muchos temas Déjenme apagar un poco la pantalla Porque me desconcentro un poco Quiero hablarles de lo que son O sea, no de lo que son De lo que es mis inicios Y todo mi crecimiento En lo que es el ámbito de internet y YouTube Y bueno, aclarar varios otros puntos Que tengo ahí en juego Por decirles de alguna manera Primero que nada Yo debo agradecerles a todos ustedes Y siempre se los he dicho a ustedes cabros Denme un segundo uso Y ahora sí Siempre se los he agradecido Y jamás pararé de agradecérselos De que ustedes Son un 7, chiquillos Se refleja también Cuando fue la junta este del 25 de febrero Ese día fue tan espectacular No hay palabras Yo ese día la pasé pero excelente Y como dijo mi compadre Sato En el video Que ustedes se lo merecen todo Ustedes son muy bacanes cabros O sea, en la junta Lo que menos hay Es como rabia Enojos Es lo que menos hay O sea Chiquillos, ustedes se comportan un 7 O sea, mucha felicidad Mucha braonda Entonces Eso se transmite Es como una sensación muy bacán Sentir todo el cariño a todos ustedes Entonces Aquí lo que va este video directamente Me desvía el otro tema Hablarles un poco de lo que es Mis inicios En YouTube Bueno Yo comencé Un día Agosto No Un día Agosto Un mes de Agosto Sí En el año 2010 comencé Todo esto Bueno Simplemente yo Yo vi muchos videos De varias personas que hacían videos jugando Cosas así Entonces Como que me inspiré a hacer lo mismo Entonces De ahí comencé A empezar a subir mis videos Cosas así Entonces yo En ese tiempo Bueno Y aún sigo Aunque no me meto mucho A un foro Camarcelia.com En el cual yo colocaba mis videos Como en una barra que hay al lado Una barra donde Se comentan cosas Entonces yo ahí comentaba mis videos O sea Posteaba los videos Y la gente de ese foro Pedía mis cosas Entonces Así fui como Fui creciendo de a poco Con Mario Kart Con Kaizo Mario Con Mega Man Y Y el Let's Play Que me abrió las puertas Que fue Donkey Kong Country Returns Ese fue como el Let's Play Como estrella Por decirlo de alguna manera El Let's Play Que me abrió muchas puertas A este mundo A este mundo Es tan gigante De lo que es Youtube Entonces Así comencé de a poco Hacer esta Esta saga de videos Que hasta el momento Me ha ido bastante bien Y bueno El otro punto también Que quería aclarar Es el tema del partner Es el tema del partner Muchas personas Últimamente Y bueno Desde siempre Desde siempre me ha pasado lo mismo Que la gente siempre dice Oye weón Está ahí como Como que se te subieron los humos a la cabeza Como que ya Está ahí Perdiendo el hilo Y te está ahí Yendo por otro lado Y ya no te está ahí Preocupando por tu gente Lo único que te está ahí Preocupando es de subir Weas Y eso Entonces Mucha gente piensa lo mismo Y es como que siempre Hay que estarle recalcando A esa gente De que esto Uno lo hace por diversión El partner A uno Lo asignan por algo Entonces Por mi parte Obviamente estoy súper feliz Por tener el partner Pero tampoco No es para celebrarlo tanto O sea Está bien Tener un partner Es como un plus Nomás simplemente Y Y bueno Yo desde siempre he recordado Lo que son mis inicios La gente que me veía Desde el principio Le mando un saludo a Alfonso también Que él fue uno de mis primeros suscriptores Y La cosa es que La gente siempre piensa De que uno se va por otro lado Pero por lo menos personalmente Y yo siempre se lo he dicho En casi todos los videos Donde me salgo grabando De que Esto no se olvida cabros O sea Desde el principio Hasta el momento He sido siempre igual O sea Yo siempre les agradecido todo Aunque sí No lo niego No he hecho como Especiales De 5 mil suscriptores Especiales de 6 mil Especiales de 7 mil No, no los he hecho Simplemente No los he hecho Entonces Eso Eso quiero aclarar bastante Este tema De que No piensen De que yo me Puta perros Bueno Continuamos Perritos Bueno Seguimos hablando del tema Que Como les iba diciendo Mucha gente Piensa de que Uno Va perdiendo el hilo Pero Personalmente Yo siempre Mantenía Como La misma línea O sea No me dirigía Ni para ella Para acá Aunque no les niego He estado Últimamente Experimentando Cosas nuevas Como lo que fue Bioshock Y lo que pretendo hacer Mucho más adelante Que por ejemplo Quiero hacer un poco más De juegos de acción Tomé un bastante Tomé un riesgo Bastante grande Al hacer Bioshock Ya que fue el primer juego Y espero no sea el último En primera persona Aunque Bioshock Es que se merecía Se lo merecía Se lo merecía Es uno de los juegos Más espectaculares Que yo he jugado En esta historia Por decirlo de alguna manera Entonces Eso Dejarles claro Y de que La gente Antes Bueno Eso también Recalcárselo bastante Que la gente Antes de empezar A hablar Que por favor Se informe De que por lo menos Me empiece a analizar Un poco Antes De hablar Por hablar Porque a veces La gente habla Sin saber Lo que Está diciendo O sea La gente llega Y tira las cosas Y no sabe Lo que habla Entonces Eso es lo que Mucho Me da Mucha lata Y bueno Igual tengo el respaldo De varias personas El respaldo De muchas personas Harta gente De que siempre De que siempre De que siempre está ahí Para apoyarme Diciendo No Pero es que Él Él es como que No es así Y que él Es de tal manera Y que él Actúa de esa forma De que él hace tal cosa Entonces Entonces Bueno Gracias a ellos Igual Se los agradezco Bastante Que les dejen Por ejemplo Yo cuando No sé Por ejemplo Cuando yo no tengo tiempo Para contestar cosas Esas personas Van y le responden A ellas Entonces Se les agradece Bastante a esas personas Y bueno Doy por fin el tema El otro tema Que quería hablar También Era el tema De que Bueno Ya es algo Tarde para estar hablando Del tema Pero fue el tema De Del compadre Machimaro Claro Él subió un video Obviamente Hablando De los Let's Player Aunque Principalmente Iba a su comunidad Let's Player Chile Donde Había como Unido a harta gente Y esas personas Iban subiendo cosas Entonces Yo cuando vi el video Del Machi Yo al principio Dije Ah si Los Let's Player Chile O sea De su comunidad Porque de eso Empezó hablando Y eso lo tengo Bastante claro Si no Machi Enviame un mensaje Privado No tengo ningún drama Y eso también Aclarar Compadre Machi Yo no te tengo más La guan Todavía me acuerdo Fuiste a la junta Cuando fuimos a ver A Charles Martin Estuvimos ahí Conversamos Un rato Pero no Compadre Es sobre buena onda No me preocupéis Y puta Ojalá si hacemos alguna junta Ojalá vayáis Para que conversemos Y eso No hay ningún problema Aunque si Tienes bastante razón En varios puntos Que no te los niego Que son las chuchadas Si El tema lo analizamos Bastante Entre todos Y siempre lo hemos analizado No es que Gracias a tu video Ya hemos tomado conciencia Desde siempre se ha hablado El tema Como el mismo Como el santo También lo dijo Que el tema Lo hemos siempre hablado Entonces Hay una automoderación Entre nosotros mismos Sobre el tema Entonces Aquí lo que va Que tu video Tuvo bastantes puntos correctos Pero no lo supiste Controlar bien Te fuiste Por unos Como que Te Excediste Un poco Está bien Que hayáis criticado Eso Nadie te lo discute Cuando llegan críticas Se les agradece a todos Por las críticas O sea No hay ninguna crítica Que moleste Pero cuando pasa a ser una crítica Ya Más destructiva Que constructiva Hay dramas Entonces A eso es a lo que voy En tu video Atacaste mucho Sobre todo a mi Eso se notó Demasiado Entonces Bueno No sé si tú me tenís mala Pero por lo menos Por mi parte Yo No hay ningún problema Usted compadre Lo conozco No tengo ningún problema Le he dado la mano Todas las cosas Así que Por lo menos Por mi parte Ya usted es socio No le tengo mala Pero como te digo En tu video Hay muchos puntos Que son bastante ciertos Pero Yo sé que Tu video Iba en contra De la comunidad Let's Player Chile Pero después Te desviaste Al tema de los Let's Player Chile No sé si me entienden Entonces Bueno Bueno Ese tema de los Let's Player Chile Bueno Es un tema aparte Pero Bueno Quería dejar claro eso Mucha gente me preguntó Por mensaje privado O todo ese asunto Oye Que final del video Del macho Y bueno Mira que te está tirando De mierda El agua Y que Tira mucha chuchada Y que acá y allá Y está dejando la caga Bueno Simplemente No quise responder Absolutamente nada Quise que Se calmaron un poco Las aguas Porque en ese momento Estaba bastante Tensa el ambiente Y Y pretendí No tirarme al agua Porque si no Le íbamos a dar Como más importancia Al tema Y eso es lo que No hay que hacer A veces En esto Y si Tú me enviaste Una idea de respuesta A un video No te la quise aceptar Por lo mismo Sorry Entonces Aquí es lo que va Machi Tienes mucha razón Concuerdo Muchos puntos contigo Pero Siento que Te excediste un poco Te excediste un poco Y Te pasaste un poco De la raya Como que Tiraste Empezaste súper bien Pero después Empezaste a decir Pero es que Esta comunidad culiada Estos Desplayers chilenos Son pero una mierda De que acá y allá Con chico Madre Que los culiados Y las weas Bueno Ahí te excediste un poco Lo demás Estuvo excelente Eso Bueno Si hasta llegué a un punto Donde veía tu video Y era como Oye si weón De veras weón Tienes razón Este weón ¿Cachai? Entonces Varios puntos De los que dijiste Yo ya los tenía claros Hace mucho rato Ya Y nada Dejar claro Ese tema Para yo no tengo mal ¿Qué otro más? ¿Qué más puedo hablar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso El tema de Alan Wake Claro Ahora Gracias a un socio Aquí que me está pasando Los videos Saludos para ti Compadre Pasado y hecho Un excelente Como Trabajo Por decirlo de alguna manera De resubirme los videos Porque Si Él se dio la flojera De subir O sea De bajar los videos Y los tiene en su PC Y ahora que los necesito Me dijo Yo los tengo Y fue como Compadre Subelos Y yo Los bajo Y después los subo Claro Él los sube Yo los baja O sea Yo los bajo Y los vuelvo a subir Al canal Entonces Se le agradece harto Al compadre ese Que me ha estado ayudando Ay se me olvidó tu nombre ¿Cómo se me olvidó? Ay se me olvidó Pero solo es para ti Entonces Eso pues cabrón Puta Tenía ganas de hablar Sentarme enfrente de la cámara Y hablar hace mucho tiempo Pero en realidad No sabía que cresta hablar Entonces Bueno Volviendo al punto anterior Dejar en claro De que Esto Como lo que es Lo que es Let's Play Es simplemente Entregar Felicidad Y que todo el mundo Se divierta Viendo cosas Y si Es verdad La chuchada A veces hostiga Y es molestosa Y últimamente Bueno Hace tiempo en todo caso Me he estado moderando Bastante Lo hemos hablado bastante Con los chiquillos Lo que es El Sato Gamertian Lo hemos hablado Caleta Ese tema Y claro Todos coincidimos con lo mismo A veces uno Se excede en la chucha Pero últimamente Yo me he estado Modulando bastante Modulando Modulando Bastante En el tema Así que No hay problema Ahora Bueno Por lo menos yo Hago los videos Sin tanto grabato Porque si No te lo niego Antes tiraba Bastante chuchada Y eso lo reconozco Bastante Y nada Nada más que decir Creo que algo Me falta Estoy seguro Estoy seguro Que algo Me falta Me falta Sobre el tema La junta Teníamos planeado Una junta Para abril Pero en realidad No sé Cuando la haremos Realmente Porque estamos Bastante ocupados Yo ahora estoy Trabajando El Salo está Estudiando Roy también Está estudiando Gamertian Parece que está Trabajando Pino no tengo idea El Salo está Trabajando ¿Qué más? Si no me equivoco Que Sal También está estudiando Quicklack También se metió a estudiar Así que Estamos todos Con bastantes Desocupaciones Así que Dudo Que se pueda Hacer una junta Pronto Lo dudo Pero puede que se haga Puede Pero lo dudo Pero puede Entonces Bueno Hay que hablar El tema Con los chiquillos Y acordar Qué onda El tema Y bueno También aclarar Un tema Hay unos socios Bueno Aprovechando El tema Aprovechando De que estoy Enfrente a la cámara Lo vamos a hacer El tiro Aprovechando También el momento Quería mandarle Un saludo A los compadres De la saga Gamer Saga Gamer La saga Gamer No sé cómo Chucha la wea Saga Gamer Que a veces Me sacan Esos videos Y en realidad Bueno A veces Como que digo Cuando estoy viendo El video Y es como Y el revén Que me la chupa O que el revén Que culiaba Y la wea O sea A mí me da risa Pero es como Oh Los culiaba pesados ¿Cachai? Pero en realidad Yo no me lo tomo mal ¿Cachai? O sea Pero igual A veces Como que molesta Un poco Porque igual Llegan comentarios Pesados Pero Con ustedes socios Yo no tengo bronca No hay problema Bueno También Ese loco El Franco Muñoz Creo que se llama Ese loco Me envió una solicitud De amistad En Facebook Entonces Compadres Yo a ustedes No las tengo malas Hagan lo que ustedes quieran Cabrón O sea A mí realmente No me interesa Ustedes hacen Su trabajo Yo hago lo mío Y cada uno Hace lo suyo Entonces Bueno Nada más que Decir Creo que lo he hablado Todo Sí Últimamente Lo que es YouTube Da mucho que hablar Últimamente Ya que esta comunidad Ya está bastante grande Y se podría decir Que ya es como tipo Farándula Versión O sea Versión YouTube Claro Porque también hay Forándula Lo que es televisión Y la wea El espectáculo Y wea Pero también en YouTube Hay sus momentos Tensos Que dan que hablar Entonces Bueno Aquí Tendí que hablar Bastantes temas Y nada Yo sé que hay mucha gente Sobre todo Los videobloggers Como que Tienen cierto Menosprecio A lo que es La comunidad De Let's Players Y a mí me da Bastante lata Ese tema Porque YouTube Es uno solo Y en vez de Unirnos todos Darnos las manos Y abrazarnos Entre todos Porque estamos En una comunidad Grandísima Del cual Todos estamos Participando En la misma Plataforma En vez de Estarse desuniendo Como que Siempre Tienen que haber Broncas Discusiones Problemas Separaciones Cagüines Entonces Eso a mí me da Bastante lata En vez de ser Una comunidad Mucho más unida Es una comunidad Que está bastante Separada En varios grupos Entonces Eso a mí me da Mucha Pero mucha Lata Mucha Pero mucha Lata Entonces Bueno También Si un videoblogger Está viendo este video Le mando un gran saludo Cada uno Hace lo suyo Él tiene su Pasatiempo Yo tengo mi Pasatiempo Él tiene lo suyo Yo tengo lo mío Y bueno Cada uno Tiene su propia Su propio trabajo En este ámbito En esta plataforma Por decirlo de alguna manera Y bueno Creo que ya No me queda Nada más que hablar Le mando saludos A mis compadres Royzak A Mertian Al Sato Al Pino Al Chato Al Quiglack Al Quetzal Al Yard Al Quetzal Al Quetzal Al Quetzal Creo que alguien me falta Pero realmente no me acuerdo Y bueno También saludos a ti Machi Compadre No te tengo mala Ojalá Vennos algún día Conversar el tema Créeme que me gustaría Bastante conversar Contigo el tema Este de los let's player Y la web Me encantaría Te juro que estoy dispuesto Totalmente 100% Y nada Pura buena onda socio No hay ningún problema En serio Y eso No me queda nada más Que aclarar Que aclarar Bueno pronto se van a Van a ver Alan Wake Voy a subir todos los videos De Correo Me los conseguí todos Por suerte Así que va a haber un día Donde van a ver Una avalancha de videos De Alan Wake Porque lo voy a subir Con todo Me van a exculpar Por la calidad Ya que El amigo que me descargó Los videos Los descargó en el MP4 Se ven en una calidad Un poco menor Pero tampoco es como Uuuuh La weá mala No Tampoco es así Así que Nada Creo que no me queda Nada más que hablar Gracias a todos ustedes Se merecen Lo mejor Sin duda Cabrón Ustedes se merecen Lo mejor Se merecen Un gran aplauso Mínimo Lo que yo debo hacer Por todos ustedes Mandarles saludos También A A A Sukiti A Perry La Ornitorrinca Y a Delany Si me acordé De su nombre Por este peluche Que me regalaron En la junta Napo Acá En este peluche Está reflejado Todo el cariño De esas personas Y a toda la gente Y a toda la gente Que fue a la junta Quiero decirle a todos ustedes De los que fueron a la junta Muchas gracias por haber ido Cabros Fue una junta Pero excelente No tengo palabras No tengo palabras Para demostrar Todo el cariño Aprecio Y afecto Que le tengo A cada uno De ustedes Y realmente Bueno Estoy sin palabras Hablo Tres palabras más Y me quedo En blanco No sé qué más hablar Chiquillos Y nada Así que Nada Buscadores Le mando un gran abrazo A todos ustedes Un apretón de manos Y Diciéndole a todos ustedes Muchas gracias Para toda la gente Que me ha estado siguiendo Últimamente Y Nada Este video Si logró ser algo largo Me van a disculpar Pero tenía bastantes puntos Que hablar Y quería dedicarme un rato Sentarme a hablarle A la cámara Si estáis viendo Este video completo Gracias Gracias por haber Compartido tu tiempo Conmigo Nada Creo que no No me queda nada más Que decir Entonces Muchachos Nos vemos Cuídense Y suerte En sus estudios Está bien que vean Videos y cosas así Pero hay tiempo también De dedicación al estudio Chiquillos Estudien harto Por favor Chiquillos Que los estudios Son los primordiales En esta vida Y Eso Nada más que decir Cabros Cuídense Harta suerte En sus estudios Salud A su familia Y a ustedes mismos Y gracias por ver este video Gracias a todos Por seguirme siempre Gracias a todos Por su cariño Y gracias a todos Por su lealtad También Seguiremos subiendo Videos Hasta no sé cuándo Realmente No sé Pero lo único que les digo Es que hay Revenge para rato Bueno Se despide Con mucho cariño Cabros Cuídense Nos vemos Chau